Música Los hemos recogido, los hemos preparado para que ustedes puedan ver Algunos momentos de la mano del 10 que quedan afuera Y hoy los incorporamos Hay algo que le quiero mostrar ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de Neymar? Sí, sí, sí Yo todavía no lo entiendo Porque se pierde muchos minutos Se enfría el partido Lo hace bien Neymar porque se ve Decir, uy, por favor Cuando vos ves que lo pisa Decir, uy A este le hizo mal de verdad Ah, después salió corriendo Como una gacera Digo, yo estaba viendo Otro partido O metieron Una patada en Neymar que yo no vi Y el juez Esperando ahí Y el juez al lado Diciendo a Neymar, por favor levantate O mirá que Si no pide el cambio yo Van a disfrutar, Diego Tanto usted como Los amigos Yo también, aunque lo haya visto ya De esto Que alguien Con mucho talento Inventó Y compartió con el mundo entero De la mano del diáceo 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 Si Neymar ve esto Le van a quitar la gana de seguirse Porque van a pensar Todo el mundo se da cuenta Y todo el mundo se da cuenta Y todo el mundo se da cuenta Porque lo decíamos nosotros Antes de que Se le ocurriera A la producción Mostrar esto Que es fantástico Porque Uno piensa Porque jugó Porque le han pegado Yo fui uno de los Casados por Camerún En el 90 Se acuerda Con Caninja También Y eran patadas Verdaderas Usted se hizo dar una patada Que le costó la expulsión A un chugueslavo Usted se acuerda Porque usted toma la pelota Y cruza la línea En la que él inexorablemente Le tenía que pegar Le tenía que dar Sí, sí, sí Sí, me vio Y me cruzó Ahora los jugadores Han desarrollado Una gran capacidad Para tirarse Yo creo que Ahora está El 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 Mito Este De Fue 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 penal Por tirarse O porque le pegó O sea Muy bien El otro día El referí Cuando No le cobra No le cobra El Cobra O sea Cobra penal Va al bar Y dice no Se la sacó bien El colombiano Perfecto Bárbaro Esto está Está bien Pero no sabemos No sabemos Hasta qué punto Los árbitros Tienen El criterio O El hablar Entre ellos Porque No se puede medir Lo mismo A Neymar Que A Iniesta Por ejemplo O que Al 10 De los De los De los Suecos Hoy Me parece Me parece Que Entramos En un En un Juego En un Juego Peligrosísimo De que Vamos a la casa De Neymar Porque Se la damos De verdad O Deja de dar Vuelta O deja De hacer Teatro Algo que le quiero Preguntar Sobre la psicología Del jugador Alguna vez Tuve la impresión De que hay jugadores Que pudiendo Seguir con la pelota Y meter el gol Prefieren Inventar el penal Como para sacarse De encima La responsabilidad De definir ¿Puede ser eso? Puede ser Puede ser Puede ser Algunos que Algunos que quieran Quieran seguir Para no Para El sueco de hoy Por ejemplo Después vamos a hablar De Suecia y Suiza Sí Apenas le pone la mano Claro Pierde Pierde Lo que Lo que iba a hacer Si él se mantiene firme Claro Vitor Hugo El tema es que Él pica Al vacío Cuando todo Suiza estaba arriba Ya en La última jugada Así que Patear en tiro libre Porque el árbitro Cobra penal Y yo creo En mi modo de pensar Y en mi modo de ver Que es penal Penal Que lo toca Que lo toca Que lo toca Y lo hace a propósito El jugador Porque no sabía Donde le iba A patear al arquero Tal es así Así que el arquero No se No achicó No achicó Y el otro Estaba esperando Que me empuje Alguien Que me haga Algo ¿Por qué? Porque venía Venía de atrás Y venía En un recorrido largo Apenas lo tocaron Y yo Tac ¡Suscríbete al canal!